No, ahora totalmente es para el culo ¡No, este novio también! No, tío ¿Qué haces? Hay uno lateral, hay uno lateral, se mete para dentro Sí, ahí está Voy por dentro Me lo llevo Blanco ese, sin más Ah, tío ¿Vale? Ok, aquí chaval, vámonos Han comprado caja unos, eh, los de la tienda han comprado caja Cuidado, que si nos piden en medio del campo estamos... Sí, estamos dead Yo flanqueo por gasofa Yo flanqueo con cheto Vale, pues... No se han visto ya, eh, ya te lo aviso Vale, voy a intentar flanquear este muro, ¿vale? Voy con Bunchy ahora Vale, voy a pillar la altura de aquí arriba Que me pongo muy helado Uno batido, marcado Uno entra por la armería Vale Marcado, blanco, sin más Estoy por McDonald's Uno batido Me han dado una kill Tenemos tres en... Vienen tres desde... Vale, yo voy a guardar los de estoraje Vienen para acá, eh Uno batido Roto, 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 roto Ese roto, roto, roto Vale Mato a ese de la roca Giraos para el cierre cuando podáis, chicos ¿Qué haces? Giraos, giraos para aquí Giraos para aquí Voy, voy, voy Atención Vale, veo una arriba Ah, tenía que haber cogido a la vulnerante ¡No! Flequis Tienes la dos Uno izquierda, uno derecha Tengo, 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 te compro, te compro Ok, ok No salgo Son dos mil, creo, tres mil Ah, te ha llegado, te ha llegado Vamos Vale, están en la esquina de la derecha Yo vi dos mínimo, eh Dos mínimo, dos mínimo Tiene fantasma Tengo uno en el coche nuestro Equipo Me quedo al culo Mucha gente aquí Bueno, marcan tres en azul Sí, estos son compis de la corona Seguro Vale, vamos para allí Joder, hemos perdido 15 años con este tío, eh Nooo, un tiro, güey, eh Un tiro Pensé que no te tiraba Está reviviéndose el otro Yo me he tirado, tío Yo me voy con un escapitazo ¿Dónde están? Arriba la caja Un tiro, tío Se han tirado Un ha batido ¿Bueno? Un ha batido por fuera Un ha batido por fuera Dentro del otro, eh Creo He escuchado, me parece O no ¿Sube conmigo, cheto? Espera ¿Ceto? ¿Ceto? Espera, espera, espera ¿Para qué hago? Derecha Madre mía, suerte que es malísimo Pensad que si va a saltar Me ha pillado esprintando con la escopeta, con línea recta Vale, vámonos No te compramos Tenemos que estar aquí Me disparan de izquierda, de contenedores Uh, sí, lo veo, lonas, lonas Voy derecha yo, eh ¿Ahora quieres pegarte con ellos? Antes de revivir Sí Vale, 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 vale Un ha batido Voy a pillar el murete yo Un ha el fondo Un ha batido Espera ¿What? ¿En el fondo? ¿Dos abatidos? Creo que tienes uno más a la derecha, un sniper, eh Sí, confirmamos, confirmamos ¿Apura? ¡Cúrate, juego! Te asusta, me has dado ¡Ah, pero es otra party! ¿Dos abatidos? Te remato a uno Vale, gracias ¿Dónde están? No los veo Al fondo, su compi estaba al lado Literalmente al lado Me muevo No había nadie, se ha metido a dos, dijiste, ¿no? Sí, a dos, a dos, 100% a dos ¿Me aturden? ¿Me quieren aturdir? La otra es tuya, creo La otra es de la... de la... esta, azul ¿Estás safe del de atrás? Es por aquí, creo Me parece No, ¿no he aturdido? No, está aquí, pues Vale, me voy a dar que es el de atrás, perfecto Un abatido Estoy yendo por dentro Tengo, 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 tengo de todo yo ya Bueno, no, no Venid a pillaros un... un UAV Un UAV Tengo el dinero Eh... Creo que tiene que ser... ¿Alguien de ellos tenía sensor? ¿Tiene sensor? Oh... Vale, no me marca nada Aquí hay un sensor Me han tirado caja, eh Me han tirado caja allí Coge el coche La marco A doscientos y pico metros Vámonos, vaya Tiro WAP Vale Vale Mata dos y en downtown Caja o cerramos downtown Bueno, están aquí al lado, ¿eh, gente? Los están disparando, ¿no? ¿No? ¿Me pido el high? Tiro 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 Me atropella con el quad Mala torta Denuncia, denuncia Llamar a la policía que había un atropellamiento Y habría que cerrar downtown, ¿eh? Sí, vamos Tiro Está, vamos a ver con Fer, ¿eh? Mmm, plaquetas Vaya ¿Dónde queremos cerrar? Aquí En la sofa, ¿no? Me están apuntando, ¿eh? A mí también ¿Ofer, el flipper? Sí Pune el puente ya, ¿eh, chicos? ¿Le ponte muerto? ¿Seguro aquí? ¿Por aquí? Sí, 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 le ponte muerto, cien por cento Estoy por detrás, dije Están en esta casa de enfrente, he visto una Rose Izquierda, gente izquierda tosiendo Gente izquierda tosiendo por izquierda ya, en azul Bueno, hay gente derecha también, ¿eh? Sí, yo estoy mirando a la derecha un poco Mirame derecha, punchy Equipo ahí, uno, uno equipo No se vea nada dentro No te metas entre los pirulos que había gente, yo creo Sí, sí, siempre tenéis gente Se han abatido, marcado Está abatido, eh, una Rose ¿Dónde? Marcado en rombo Vale, se murió Mist... Pipa Vale He matado a otro Un coche por la izquierda Hay que meterse en zona, eh ¿Vosotros? Sí Creo que... Va a las verdes por ahí, mucho Hace Star Wars ¿Por ahí qué es? Por ahí al fondo, en azul ¿El 7 ha sido vuestro? No, negativo No ¿Lo habéis escuchado, no? Sí, pero lejos Mira, ve gente, ve gente aquí ¿Qué haces? ¿Han volado? Estás robada tú, eh Te he pegado una robada Es que yo he disparado a la cabeza No veo nada con los cristales, tío Veo gente, veo gente marcada Vale Vale Ay, el compañero que me da En la casa de aquí, en la casa de aquí Ha batido, ha batido Aquí hay gente, eh ¿Me estudian? No, no me estudian He sido yo, he sido yo, he sido yo, eso Pero en casa azul, en casa punto azul hay gente ¿El tío? ¿Quién ha batido? ¿El de la casa azul? En la casa punto azul, sí Vale, yo aquí en punto azul ha batido uno detrás de la casita Yo batía otro por ahí también ahí en azul Ah, no he tocado a nadie Eh, ¿vamos a la casa que está dentro de zona o qué? Sí, si está batido Sí, vamos a intentar Tímelo, eh Silencio, pego silencio con la escopeta, tío Vale, vale, vamos Vale, vale, vamos Me falta un segundo Me marca uno solo, eh No me parten la puerta Bueno, ya está ¡Ay, Betty! ¡Ah, no! Otro más Otra vez, otra vez Joder 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 Mamá, chus Mamá Punto azul No, torres, eh Vale, nos queda tres pa' tres Que están aquí, en verde Cien por cien Tienen que salir, eh Me despegaban de ahí, creo, eh Pues estoy haciendo wallbang pa' todos los lados Yo creo que en verde hay uno A cien por cien seguro Me pego wallbang de nada Tú eres soldeo, eh Con la máscara Vale Creo que estoy bien posicionado, eh ¿Estás seguro? Sí, venga Me ha batido uno Sí, sí, sí Voy a pushear, si me permitís pushear con la escopeta Pushear, 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 voy contigo No Buena Digis Digis No engaño, no engaño Va a ser la primera, nada mal Digis MásCHERO No engaño Si La gente está reventada, un chita, eso es un animal.